Revenga Smart Solutions lo que hace es proporcionar tecnología, desarrollar plataformas de hardware, equipamiento y software para la movilidad inteligente. Un poco para que os hagáis una idea, todos los días tomamos decisiones de movilidad, queremos que la movilidad sea segura, desplazarnos de la forma más rápida y nosotros proporcionamos tecnología para hacerlo. Muchos de los que nos están viendo seguramente han sido usuarios de nuestra tecnología. Si han cogido el AVE, han ido a 300 km por hora en distintos estados de España, han usado nuestra tecnología. Si han conducido por las autopistas entre Málaga y Guadiaro, que hay 10 km de túneles, nuestra plataforma OpenITS ha hecho que vayan más seguros. O si han cogido el metro en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Bilbao, han utilizado sistemas de intercomunicación en megafonía, han usado nuestra plataforma Tip Public, por lo que es tecnología para una movilidad inteligente, una movilidad sostenible. Lo primero es que el mercado de Smart Mobility tiene un crecimiento alto. De la tasa anual de crecimiento compuesto hasta el 2030 es del 16,6%, porque está creciendo. Todas estas tecnologías con las que nosotros trabajamos, el IoT, la inteligencia artificial, el Big Data, que es lo que hablamos todos los días, es lo que hacemos nosotros aplicado a la movilidad inteligente. Entonces, nosotros en la salida del BM Growth, es una oportunidad para crecer, para crecer con un plan de crecimiento orgánico que tenemos previsto para el 2026, y también de crecimiento inorgánico por compras. También es una oportunidad para poder participar en proyectos más grandes y abrir mercados como Estados Unidos, con el plan Biden de infraestructuras, o Australia, que tiene un plan de infraestructuras ferroviarias en orden. Y al mismo tiempo también una fórmula para retener talento. Nosotros al final, pensad que hacemos desarrollos donde lo que tenemos es conocimiento profundo y especializado con el mejor equipo y el mejor talento, y también sirve precisamente con esos planes de stock options para retener talento y atraer talento para estos desarrollos. Por eso es un paso fundamental para ese crecimiento, para seguir creciendo, abriendo mercados y al final buscar esa rentabilidad, ese retorno al accionista. Pensad que invertir en Revengas, invertir todo lo que quiera invertir en Smart Mobility, ahora tiene la oportunidad. Somos la primera opción, la única opción que hay ahora mismo, de inversión en tecnología de Smart Mobility en el BMGROF. Y Smart Mobility, con ese crecimiento, no solo es una inversión y un retorno para accionistas, sino que al mismo tiempo es invertir en progreso social. ¿Por qué? Porque al año mueren 1,4 millones de personas en accidentes de tráfico y 30 millones quedan con secuelas todos los años, y convivimos con eso. Ese sesgo optimista del ser humano, que parece que por conducir nosotros no va a pasar nada, pues no es verdad. Nosotros venimos del sector ferroviario, igual que el sector aéreo, cuando hay un accidente, todos nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque en esos sectores hay lo que se llama seguridad funcional, desarrollos de hardware y software de seguridad funcional. Y eso lo que hace es que desde su propia concepción, son desarrollos que tienen que ir a modo seguro. Y lo que permiten al final es que no haya accidentes y se reduzca. Nosotros con estas plataformas, que algunas están desplegadas, por ejemplo el sistema Smart Tube de túneles, el Open ITS también para infraestructuras, lo que queremos es contribuir a que eso sea algo del pasado. Con el vehículo autónomo conectado, que va a llegar, este verano se iniciaba en San Francisco, dos operadores, Waymo de Alphabet y Cruz de General Motors, ya están operando con taxis o robotaxis sin conductor, por lo que está cerca. Lo que queremos es contribuir a eso, y que cuando pasan unas décadas, miramos para atrás y digamos, en el 2023 la gente moría en accidentes de tráfico. Por lo que es retorno para el accionista y también retorno para la sociedad. Nosotros hemos hecho un plan al 2026, como creo que hemos mencionado, basado en nuestra cartera de proyectos de 100 millones, en nuestro pipeline de ofertas de 265 millones, para superar los 71 millones de euros y 7,5 millones en EBITDA. Eso nos da un crecimiento anual compuesto en EBITDA cercano al 16%. Y ahí no estamos considerando, está basado en crecimiento orgánico, no está considerado crecimiento inorgánico, donde lo que queremos es crecer por esa vía para apertura de mercados o de tecnologías, porque hay muchísimas cosas que están sin definir en ese sector de movilidad. Lo hemos visto antes, jugadores como Alphabet, que no está en el sector, que no es un fabricante de automóviles. Pensad que en este sector, fabricante de automóviles, tiene el vehículo autónomo, pero tiene que conectarse con la infraestructura. Y ahí estamos nosotros con nuestros sensores y nuestras plataformas de pago, y evidentemente esperando ese vehículo autónomo. Por lo que pretendemos es llegar a ese crecimiento, superarlo con crecimiento inorgánico, y a partir de ahí, pues intentar participar en todo lo que viene, que está por definir, y evidentemente es muy rentable, y una expectativa muy importante. Por lo que todo el que quiera invertir en movilidad inteligente, puede invertir ahora en Revenga Smart Solutions. 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 Revenga Smart Solutions.